Todo lo que se diga aquí. Se dio una orden donde a todos los directores de que se unan a una plataforma donde todo sea uniformizado. Esa es la idea de esto, uniformizarlo. ¿Y para qué quieren uniformizarlo? Para tener un respaldo de las clases que ustedes dan porque yo puedo entrar a cualquiera. Yo soy el administrador. Después voy a pasar la administración al profe Edwin que es el único administrativo de computación. Pasaré la administración luego a él. Se le ha creado correos institucionales a todos. Es un requisito de Google. Google tiene la plataforma más grande. Google tiene la plataforma más grande que es YesSuite. En otro lado del mundo puede hablar en otra, pero en Latinoamérica es YesSuite. Entonces, el hermano... Yo la escuché. No estuve presente. El profe Nagashiro estuvo. Lo escuché. La presentación que hizo, porque justo yo estaba trabajando y aquí la directora estaba al lado mío y encontré la conferencia, donde cada uno hizo su presentación de cómo están trabajando. Entonces, Tarija, que nos lleva ya mucho tiempo, ellos tienen su página ya, y llevan, y tienen un proyecto, y tienen una persona certificada en Google, que incluso ha viajado a México, tiene contacto con todo lo que es Latinoamérica. Más o menos un poco la historia de por qué estamos haciendo esto. Entonces, los de Perú le dan la experiencia a Bolivia de cómo controlar al profesor si pasa o no pasa clase, con cuántos alumnos tiene, califica o no califica. Todo eso se ve en YesSuite. Con una cuenta Gmail no se puede controlar. Controlar. Ahorita ya somos una institución. Somos lasalle.tdd.edu.bo. Entonces, se hizo un trabajo bien complicado. La verdad que para mí fue bien complicado. Ya, peor sin ayuda. Hacer, relacionar Google, Google, ya, Google con el dominio de lasalle. En México, o que maneja todo lo que es Latinoamérica, nos pidieron documentos para entregarnos esto, porque no a todos le entregan. Para empezar, tiene que ser sin fines de lucro. En segundo lugar, nos pidieron el NID, la resolución ministerial, el RUE, y varios documentos legales, ya, varios documentos legales para poder llegar a hacer esto. Entonces, ya, certificamos, certificamos. Es verdad que Google da gratuitamente, bueno, que nada es gratis. Ya, Google da por ahora gratuitamente, por el tema de la pandemia, este, esta plataforma que cuesta miles de dólares, cuesta miles. No, no alcanzaría la plata, digamos, lasalle no tendría el dinero, o por lo menos, Trinidad no tendría el dinero para contratarlo. Entonces, ellos nos dicen, contrátense, cómprense un dominio, que es lasalle.tdd.edu.bo, que incluye también, ya que está el profe Gilson aquí, incluye, eh, lo apadrina a los de la tarde. El turno tarde. convenio. Ya, otro apadrina a Puerto Rico, creo que Puerto Rico es Cobija, si no me equivoco, ya me he perdido un poco. Creo que es Cobija. O alguna zona de allá. Entonces, eh, para eso es, para eso se hizo, o, o por lo menos, es una, es una orden, para mí mejor, como lo estaban manejando. Eh, yo la veía a mi madre, por, eh, por experiencia, y eso que ella solo maneja un solo curso, dos cursos, dos paralelos, y es recontra, incómodo, revisar la tarea, en el WhatsApp. Tiene un, un teléfono solo para WhatsApp, ya ella es mayor, no puede estar mezclando uno con otro, ¿no? Y se le llena la memoria, hay que estar borrando, Lela, este, no, no, no maneja mucho eso, eh, la tecnología, pero, tuvo que acostumbrarse solita, ella aprendió solita, que aquí me llegó ya haciendo de esa manera. Le dije, ah, pero qué bien, que, que ya por lo menos, se la, se la agenció solita a ella, con otro teléfono, y ahí le mandan los, la foto. Pero no hay control, ¿cómo sabe el visitador, o cómo sabe el, el, el del, el del Perú, visitador general, ¿cómo sabe? ¿de qué realmente se pasó? ¿Cómo sabe si el, el ministerio, por ejemplo, de, de educación, si nos pide un reporte, ¿cómo, cómo demostraríamos que pasamos la clase, si cada uno tiene su propia, su propia cuenta, o su propio WhatsApp, y todo eso? No hay cómo, no hay cómo, entonces llegaron a una conclusión, de crear, una plataforma, que, donde podamos sacar reportes, de todo, de los alumnos, de los profesores, administrativos, documentos, que vienen y van, tiene un, es un sinfín, yo ahorita le voy a compartir mi pantalla, vamos a ver, compartir mi pantalla, ya, esos son ustedes, se están viendo ahorita ustedes, solamente tengo 20 personas, de las 60, que deberían estar aquí, ya, permitido, tengo 21, de las 60, todavía, ya son, 7 y cuarto, entiendo que, deben tener problemas, de conexión, unos que otros, por eso vamos a hacer, un poquito más extensos, están intentando ingresar, están intentando ingresar, no hay problema, solamente entre whatsapp, se deben estar hablando ustedes, no, este, sí, estamos, indicando, para que ingresen, sí, es sencillo, le dan clic en el link, o si no, con el, exacto, ya, ahora, como funciona, ya que están viendo mi pantalla, a ver, ya, que inera, ya, ya tengo 20, con ella tengo 21, ya, entonces, están viendo mi pantalla, eh, bueno, 22, ya tengo 22, vamos yendo, vamos yendo, ¿qué es el G Suite? el G Suite es esto, ya le mostré en video, que espero lo hayan visto, el G Suite es todo esto, es inmenso, no creo que lleguemos a, a usarlo todo completo, pero, pero, pero sí lo usaremos, no pude entrar, buenas noches, no pude entrar por la computadora, no se preocupe, que lo vamos a repetir, y además lo estoy grabando, lo importante, es, lo importante, es la actitud, como dicen, ¿no? ver, revisar, revisar, ahora mi madre me decía, pero ayúdame pues, no, le decía, porque un rato yo no voy a estar, porque yo trabajo desde 8 a 12, 2 y media, 6 y media, a veces hasta más, hasta 10 de la noche, a veces me quedo trabajando, y no puedo ayudarla, porque su clase de ella, son en horario de mi trabajo, entonces le decía, no, míralo el video, mírelo el video, segunda vez que lo miro, vuélvalo a mirar el video, no importa, hasta que entró, estamos hablando de una persona, de más de 60 años, ya, entonces, quiere decir, que de ahí para abajo, de ese, vamos a tomar esa como media, se puede, se puede, se puede trabajar, como le digo, es cuestión de actitud, ya, este es el famoso, yes suite, si están viendo, yo estoy ahorita, usando la parte, solamente de usuario, puedo crear grupos, es un sinfín, unidades organizativas, edificios, dispositivos móviles, es, es un mundo inmenso, puedo crear hasta mi dominio, su dominio, es algo extraordinario, para, para un informático, esto cuando yo se lo pase, al profesor Edwin, pucharía maravilla, él no, con todo esto, hay que, se necesita tiempo, para esto, lo mío, termina, yo se ha creado, la página web, yo los capacito, y cada, y cada profesor, se encarga de eso, mi trabajo, va a terminar, creándole, ustedes tienen, cuentas institucionales, cada alumno, va a tener, su propia cuenta, institucional, por ejemplo, yo le he creado, al curso de mi mamá, que es secto A, y secto B, así miren, ya, por ejemplo, Calandrea Arias Delin, y su, y su correo es, Carla punto, Andrea punto, Aria punto, Delin, hay algunos colegios, que se están, aquí en la calle, se están, al crear el correo, se están haciendo, muchos problemas, porque, hay padres, que le ponen, por ejemplo, Juan Pablo, y, qué sé yo, y, a su hijo, y otro se llama, Jorge, Pedro, digamos, o José Pedro, y los dos son, JP, Arias Delin, por decirlo así, yo le puse, yo no me quise complicar, le he puesto el nombre completo, por eso, ustedes llevan su nombre completo, pero, los alumnos, llevan, un código, por delante, que es el código, con el que pagan, y la contraseña, del alumno, se lo digo a ustedes, porque ustedes, van a administrar esto, yo le voy a pasar un Excel, a, 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 el código, la contraseña del alumno, por si no lo pueden ver, la contraseña del alumno, es, lo voy a poner más acá, así como ustedes, su contraseña, es la, la, un, dos, tres, asterisco, asterisco, ustedes pueden cambiar su contraseña por si acaso o pueden pedirme a mí cámbienme mi contraseña porque yo no quiero que entren, pero como esto es estudio y no información de la NASA, así que no importa el alumno su contraseña es la salle y el código con el que pagan en el banco así que no hay como se olviden ya la salle y el código con el que pagan, entonces cada alumno si tiene una contraseña diferente y tiene un correo y tiene un nombre y tiene un apellido por eso lo pedí por separado ¿por qué? porque cuando yo me voy, cuando yo me voy a cuando yo me voy a la consola cuando yo entro a la consola miren lo que me pide voy a entrar usuario quiero agregar un usuario nuevo este es usuario manuales ¿no? esto es cuando se crea un usuario manual me pide el nombre por separado el apellido o los apellidos el correo ya un correo secundario una contraseña y listo eso es lo que pide ya entonces yo he creado yo voy a hacerme cargo de crear todos los correos vamos a ir por parte ¿sí? ¿no? lo que me interesa ahora es que ustedes aprendan a usar a entrar a su cuenta mírenlo por favor en los videos que se les pasó remírenlo si no entendieron la cosa ¿cómo tienen que entrar? esta es la manera de entrar ustedes al entrar a la derecha tiene que decir su nombre de ustedes arroba lasalle trinidad tdd.edu.bo pero que no es una cuenta de g usamos todo lo de gmail eso es lo bonito usamos todas las herramientas de gmail pero no somos gmail somos lasalle trinidad ¿ya? entonces aquí dice jesuit es muy diferente a loguearse con una cuenta de gmail es muy diferente ¿ya? que lo primero que hago es entrar a mi cuenta una vez que entro a mi cuenta yo puedo usar el meet ustedes pueden crear su propio meet su propia reunión ¿ya? el único problema que he detectado en el meet es de que si ustedes pasan la contraseña tienen que dejarlo ya levantado o pasarla el usuario o contraseña antesito de empezarla porque yo estoy de las 4 de la tarde porque si empezaba de nuevo iba a cambiar el código aquí no es como el zoom es una deficiencia del meet por eso es que google vio bien zoom y ha comprado zoom pero de aquí a cuando no sé cuándo usaremos dentro de esto va a estar zoom aquí va a aparecer un botón zoom perdón perdónenme 5 minutitos 2 minutitos buenas noches ¿por qué tan calladitos? qué estudiante más educado cuando sale el maestro ¿cómo están? ¿profe Lorena me escucha? sí sí ah ya 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 volví gracias ya vamos a usar una media hasta las 8 más o menos que estemos ya este entonces ustedes van a entrar ya voy a entrar por ejemplo así ustedes entran a este de aquí a este icono de acá google chrome no funciona otro por si acaso no funciona otro firefox chromium no no usen otro el google chrome ya una vez ustedes abren el google chrome yo voy a abrir otro ya google chrome ustedes le ponen aquí gmail.com como que entrando a su correo estamos haciendo de cuenta que estamos entrando a su correo es la primer vez solo la primer vez de ahí en adelante se queda grabado ya ya todo queda yo he entrado ya está todo grabado en el mío ya veo puedo ver mi correo aquí incluso este no es el mío este es el este es el de mi mamá por ejemplo yo agarro y le voy a decir yo no quiero este porque ahora estuve haciendo unas pruebas aquí agarro y lo cierro el otro porque no quiero yo este este de aquí quiero el mío tiene que decir una m o una c creo que crean no me acuerdo como me lo crearon gmail.com aquí está ya este es el mío ya entonces dice mauricio.soleto arroba lasalle td.d entonces ya sé que estoy en mi gmail estoy en mi cuenta y aquí dice g suite si ustedes entran por google seguramente no le va a decir esto no le va a decir esto ahora ¿dónde está el class room? aquí está en estos nueve puntitos aquí está el class room y está el mid vamos a empezar con esto vamos a usar el gmail porque yo voy a mandarle correo a ustedes a gmail de su al nuevo al nuevo gmail que ya todos lo tienen su correo y su contraseña me imagino que han entrado ahorita con eso vamos a usar el class room y el mid el ministerio envió una al colegio envió unas directrices que se deben seguir para cumplir con la norma de que si estamos usando una plataforma virtual y dentro de eso es el chat pero el chat no lo vamos a usar todavía ya no quiero confundirlo ya no lo vamos a usar vamos a crear los exámenes son los formularios y bueno tiene un montón de cosas pero centrémonos en gmail que es para los correos que yo le voy a enviar ya además las alertas le llegan ahí cuando un alumno le escribe o termina su tarea el class room y el mid nada nada más ya nada más van a usar ya classroom el famoso classroom class room continuar le doy aquí yo esto es lo que me dice ya yo le va a aparecer una pantallita ya vamos a ver si logro no quería entrar acá pero voy a tener que entrar le va a aparecer una pantallita así este de aquí es Santa Cruz por si acaso aquí en Santa Cruz ya no llevan ventaja de una semana este pdf se lo van a enviar a ustedes a los alumnos este para que entren ellos le va a salir una ventana donde le va a decir usted es alumno o es profesor le va a decir usted es alumno o es profesor para el caso de ustedes es profesor para el caso de para el caso de los alumnos van a poner alumnos por eso el manual está hecho para alumnos ustedes van a crear su clase no voy a crear ahorita porque no vamos a extender ya ustedes van a crear su clase nombre ya van a crear nombre el nombre es el curso por si acaso el nombre es el curso ya en la sección o la el curso o la materia si usted es un profesor de área sería la materia ¿no ve? para que los alumnos entren ahí la sección el asunto la sección es secundaria o primaria el asunto bueno aquí se le puede poner A o B o puede poner A y B y la sala es el curso C quinto cuarto tercero o inicial ya eso está explicado ya en la en el video que se envió así que no lo voy a repetir ni me voy a degastar en eso ya como le dije todo es cuestión de actitud ya mírenlo reenvíenlo y lo vuelven a como decía el hermano Ticchio ¿quieres aprender inglés? si hermano le dije practice and practice and practice me dijo tres veces repetilo y lo vas a aprenderme y tres veces lo he repetido y así aprendí inglés entonces siguiendo con esto este de unirse no lo van a usar ya porque unirse es para el alumno pero el profesor tiene la opción también de unirse porque entre ustedes pueden compartir algo pero no lo vamos a usar ustedes solo van a crear clases solo van a crear clases ¿ya? ¿estamos? entonces recapitulando vamos a usar gmail aquí está mi correo classroom está classroom y el meet y el meet que es este de aquí que estoy compartiendo este de acá Walter dice Darío vamos a ir vamos a ir agregando a las personas que nos faltaban ya tenemos 26 que es la tarea de hoy y que les di en los videos que se enviaron quiero que me creen tareas dos tareas yo voy a entrar como alumno yo he creado a mi hija como alumno de acá yo me voy a entrar a sus clases y la voy a hacer la tarea de cada profesor yo lo voy a hacer ya y voy a hacerlo el examen hay una forma de hacer examen pueden dejarlo el examen pero lo que me interesa es que suban tarea que la corrijan ya porque primero yo la voy a corregir perdón ustedes la van a hacer la tarea la suben yo la hago la tarea y ustedes la corrigen y lo siguiente es subir material son diferentes cosas que se hacen cuando uno sube material es un material guía el material guía ya el material guía es solamente para para guiarme es un powerpoint una presentación un word pdf pero una tarea es un word que yo subo es un word que yo subo o un video que yo mando y ahí está la tarea pueden seguir usando youtube para los alumnos que no que no están presentes pueden seguir usándolo ya así como voy a hacer yo aquí debieron entrarme más profesores me faltan 33 bueno a eso yo le voy a subir a youtube y lo voy a compartir pero todos 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 debemos usar por favor ya esto el que está enfermo bueno no no lo hará eh háganse a ayudar con los profesores ellos no se van a molestar háganse a ayudar con sus hijos si es que algo no lo entienden no se en el en el en último caso me preguntan a mi ya yo no voy a estar en en horario de oficina yo puedo recién atenderlo en la noche un ratito podría atenderlo pero después me me es un poco complicado por eso yo me encargo de toda la parte logística yo los voy a ordenar los voy a organizar a todos ustedes por eso se ha se ha designado junto con la dirección se ha designado profesores que lo van a ayudar a ustedes ya porque yo no puedo estar cien por ciento porque yo no trabajo para el colegio esto es esto es de 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 favor digamos por decirlo así digamos yo tengo mi trabajo entonces pero los profesores de 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 computación los que manejan computadoras saben esto si trabajan para el colegio y se deben al colegio porque si no morimos se han dado cuenta que están pidiendo más porcentaje los padres y un rato de eso a que quieren llegar a despido no pues entonces demostrémosle de que podemos ya esa es la intención de ahora demostrarle a todos los alumnos de que podemos de que no nos ganan tampoco los muchachos ya de que no nos ganan ya y de y bueno eso para secundaria hablo para secundaria y para primaria de que no nos ganan los padres porque el de primaria está al lado siempre siempre está al lado el papá y y si alguno le dice no funciona yo he recibido quejas y consigue en mi número no sé cómo pero lo consigue en mi número este y donde dicen oh el profesor no sabe y y cosas así yo no respondo ninguno a nadie no no le respondo a nadie porque me mandan de de números que no conozco me escriben o me llaman si me llaman de números que no conozco no respondo la verdad que no respondo y si me escriben ustedes y no lo conozco su número díganme su nombre para que yo lo pueda guardar porque yo no estoy respondiendo porque al igual como como saben trinidad chiquitito como saben que mi mamá es la directora entonces rapidito eh cazan de que yo le estoy ayudando y consiguen mi número y el número se se y como yo no cambio el número como no soy ningún pícaro digamos no le debo plata a nadie ya solo al banco y a Dios entonces este yo no cambio el número me llaman entonces yo no contesto llamadas por si acaso yo no contesto llamadas ni ni mensaje a menos que me pongan eh su nombre de ustedes soy profesor tanto y quiero hacer esto o a menos que algún muchacho me haga alguna broma pero no se ha llegado a eso ya entonces se está dividiendo así secundaria profesor nagashiro primaria joicy junto con la profesora claudia y edwin eh inicial inicial es muy importante si mi hija que está en nido eh lleva esto ya lastimosamente es un reempezar de nuevo ¿por qué? porque esta plataforma hace que todo lo que hicimos antes se tenga que borrar el Zoom no se va a usar porque por ejemplo el Meet se graba entonces cuando yo diga ¿cuántas clases? cuando me pregunten o me pidan un reporte el director general o el ministerio pide un reporte de cuántas clases se dieron ah yo tengo mi reporte del Meet el profesor la profesora Sonia Guaji María Virginia el profe Reinaldo el profe Chiqui dio tantas clases y ahí está mi reporte ese es el YesSuite es una plataforma que controla al alumno y controla a los profesores y también a los administrativos porque caza ya caza todos los archivos que se mandan entre ellos es algo espectacular para el que el de arriba quiere saber digamos que se yo si hablamos de un si fue esto fuera una empresa es espectacular para el ente general para empezar a despedir alumnos o como es empleados si yo veo ahí que tiene gráfica tiene todo quien trabajó más quien trabajó menos es una belleza todos esos reportes se van a pasar a la gerencia y a la dirección que la directora como es una madre con ustedes así como lo es conmigo ya les perdona a todos pero el director genera el director o el visitador no es así entonces ella va a tener que pasar lo mismo que yo le pase lo que se baja y es subir se envía a la central ya y en Perú también lo están viendo entonces no es algo no es algo no es algo como hacíamos antes si quiero paso clase o la cambio a mi clase si quiero esto puedo hacer ese movimiento si digamos pero tenemos que tener más organización y movernos más movernos más que no nos gane oruro que tiene menos alumnos menos profesores que no nos gane tarija que no nos puede ser eso es verdad que tenemos un problema que están enfermos los profesores y todo eso pero pasado eso pasado eso hay profesores sanos los que se han conectado los 31 que tengo ahorita están no sé si están enfermos pero si se están conectados es porque pueden pueden por eso le decía ahora a mi mamá no no te voy a ayudar vos lo vas a hacer lo vas a mirar lo miró lo miró lo miró y entró entró a la plataforma lo importante es entrar y activarla lo demás es chicle ya es pan comido ya en eso ya lo pueden ayudar los profesores si es que tienen un problema mírenlo el video ahí está clarito en el video cómo se crea una clase una clase y cómo se manda una tarea cómo se crea una tarea es súper sencillo luego el problema se genera para mí por ejemplo que soy padre me genera un problema porque yo tengo dos niños chicos que ellos no saben usar el celular o no saben usar la computadora donde yo tengo que estar enviándole la tarea tengo que estar sacándole fotos tengo que estar subiéndolo en pdf el problema se genera para el padre pero no importa no importa para esto es una guía para el profesor ya esto le va a mejorar al profesor esto es una ayuda para el profesor que el padre va a estar enviando la tarea la va a tener que enviar pues la va a tener que sacar fotos a juntarla sacar fotos volver a juntar lo tiene que hacer lamentablemente es así de esa manera no hay otra forma eso es lo virtual ya entonces para eso era esta reunión presentar la plataforma aquí están por ejemplo yo ya tengo todo secto de primaria perdón secto secundaria A y B ya los he creado como podrán ver aquí aquí están los alumnos sus nombres sus correos ya aquí están y yo los voy a ir creando como son muchos son aquí Santa Cruz por ejemplo tiene como unas 5 personas creando correos porque son más alumnos pero estos correos los estoy creando yo solito nada más para que para que los profesores en Trinidad los de computación los que saben más de computación se dediquen a los profesores por eso es que yo voy a ser de alumno un rato voy a entrar con el nombre de mi hija voy a ver y revisar de que ustedes ustedes me van a decir ya hice la tarea me escriben por whatsapp y me dicen ya está la tarea creada entonces yo entro y la y la y la y me tienen que mandar un codiguito que está en el video ese codiguito yo voy a entrar y la voy a crear la clase y voy a revisar la tarea que me están pidiendo me voy a ser el que la hago obviamente no voy a hacerla porque no sé química no sé qué sé yo cosas digamos de otras lenguajes sociales cosas que estén preguntando pero ustedes suban a la tarea en word en pdf en imagen en lo que quieran ya ese este es el famoso classroom que no como es jesuit que no mueve en mucho lo que ya han hecho pero lo que manejaban whatsapp si es una gran ayuda para lo que manejaban whatsapp porque van a dejar de manejar whatsapp van a usar meet y van a usar classroom la memoria del teléfono de madre la he tenido que borrar varias veces porque se llena de videos se llena de mensajes al menos el profe chiqui video de música pues le deben enviar pues hartísimo entonces se debe llenar su celular se debe llenar de videos y debe estar corrigiendo o de lo que cantan pues me imagino algo así de hacer videos no se el profesor que hace poesía deben grabar videos de poesía y se llena en cambio aquí tenemos ilimitado es ilimitado eso es lo bonito de esto ya eso es lo bonito de esto de que el límite y todo está en la nube aquí no hay el cuento de que perdí la tarea no no ese cuento no hay digamos al menos se frega la computadora entra desde otra ese el se me perdió el archivo no hay se me perdió el archivo porque todo está en la nube no existe nada en su máquina nada se está guardando en su máquina salvo la tarea que la hacen la primera vez obviamente entran a word van a entrar a word la hacen la tarea ahí y la suben no ese archivo si puede ser que lo pierdan pero una vez subido ya en la en el classroom es muy difícil es imposible que se pierda no 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 digamos imposible no hay nada imposible no puede ser que explote gmail o caiga un meteorito no pero por lo menos ahora no entonces ya esa era la idea de esta de esta capacitación o presentación más que todo porque la capacitación ya se la mandó por video mírenla por favor mírenla revisen de que su correo diga lasalle trinidad punto edu punto go ya ese de aquí en adelante ese va a ser su su diario vivir la página es esta de aquí lasalle trinidad tdd punto edu punto go ya no se la ha querido mejorar porque más bonito está en facebook aquí esto más que una página web es un sistema web porque aquí lo tenemos enlazado al banco tenemos enlazado al sistema de nota pago aquí vamos a subir los avisos tenemos el calendario escolar que se está encargando yo hice de hacer eso fotos y eventos que van a ir enlazado a facebook tareas lo hemos puesto pero no hay no hay tareas pues las tareas se van a subir por lo vamos enlazado a classroom el play store se va a mantener la los boletines en los celulares eso si los boletines se van a mantener en los celulares pero lo bonito que por ejemplo yo puedo ver mi boletín también desde aquí no hemos querido avanzar más en cuanto a la página porque no queremos una página para que el chico entre a distraerse para que queremos alguien que se distrae si se distraen todo el tiempo en el celular lo último que van a hacer es entrar a la página desde el colegio a distraerse y ver más tareas uno entra y esto es tanto para iphone como para android así que ya las quejas de los padres que no me entra el android no me entra el iphone no hay ese cuento porque este es para todo esto es una página web aquí por ejemplo puedo ver los pagos de este muchacho puedo ver los pagos incluso la auxiliar lo usa porque hacen pagos a través de transferencias bancarias hacen pagos por también por en caja ver boletín aquí puedo ver mi boletín también tranquilamente y estoy desde mi computadora o desde mi celular también puedo verlo ya ahí miren como se ve entonces hemos avanzado bastante se ha invertido bastante tiempo bastante hora de de pensar de ingeniería aquí ya y económicamente pues también no porque esto no es barato digamos no tener la página no es barato si bien nos ayuda google nos ayuda con el tema de la de darnos la plataforma esto se paga anual pues no esto se paga anual la página ya son dominios que se pagan anuales entonces era eso fíjense siempre que aquí diga la salle cuando entren a su correo que aquí diga jesuit no usen sus correos ya el otro pueden seguir usándolo pero le va a dar a confundirse por ejemplo mi mamá tenía un correo de gmail que decía ese punto aguirre punto parada nos generó un problema porque ahí lo creó ahí lo creó ya su classroom y yo ya dije no aquí no es tiene que decir jesuit mírenlo bien jesuite le dan ahí y ahí dice el nombre de la persona ya entonces por favor hagan activen su cuenta creen las tareas para no ser redundante pero dice que mientras más lo repetimos más lo aprendemos entren y creen las tareas y el material me avisan me escriben a mi número siete cero ocho cuarenta trescientos seis o se lo piden a yo y si se lo puede pasar a Edilia todo una gran variedad de profesores lo tiene me lo me escriben me dicen ya terminé entonces yo entro la idea es que no seamos la burla ya de los padres donde nos digan donde me llame un compañero de colegio como me llamó un compañero de curso y me dijo es lamentable como el profesor no sabe manejar eso es que ya dio di mi explicación a él se le contesté porque lo tenía su número guardado pero tampoco sabía que me llamaba para eso si sabía que me llamaba para eso no le contestaba por más que haya sido mi compañero de colegio ya entonces este hagámoslo bien practiquémoslo para no como le decía para no ser burla ni de los alumnos ni de los padres ya eso por un lado y avancemos en las tareas y avancemos en los mid todos los mid se guardan todos todos hay una lista de mid cada mid que se guarda quiere decir ah hubo una reunión mid es reunirse en inglés no mid es reunirse reunión entonces está entrando María Dolores Delin cada mid que se guarda es cada reunión los 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 visitadores ya sea de Bolivia de Perú que miran el de Perú ve el de acá también él no va a estar mirando uno por uno no interesa él va a ver las gráficas como va como va Trinidad como porque lo hace por por departamento como va Trinidad como va Santa Cruz como va Puerto Rico como va este La Paz Tarija ellos nos llevan mucha ventaja no Santa Cruz soy sincero aquí nos llevan aquí seguimos pasando con Zoom no hemos entrado al tema del mid seguimos pasando con Zoom porque estamos en la etapa de transición ¿por qué? porque no tienen todos los correos creados de todos los alumnos yo he creado solamente secto de primaria secundaria perdón A y B para hacer pruebas quiero que esto cuando mandemos el mensaje a todos los padres por Whatsapp diciendo ya estamos trabajando o secundaria va a entrar para evitar toda esa esa lluvia de quejas y de todo que hasta lo publican en el Facebook y ustedes saben que todo lo que es social las redes sociales es es como el virus se va y se esparce y la gente lo cree Trinidad todavía es un pueblo la gente lo cree y dice no sirve no sirve no sirve entonces para no ser la burla de eso vamos a hacer pruebas entre nosotros vamos a hacer pruebas entre nosotros entonces creemos en eso mírenlo el video de la tarea como se crea una clase crean las tareas me avisan yo entro y lo doy por aprobado y así profesor profesor los 60 lo voy a hacer a mi no me da flojera hacer eso los 60 lo voy a hacer entonces ya una vez aprobado eso se supone que ustedes ya están listos pero no sé no porque yo le diga ya está aprobado no van a estar chamboneando en la segunda tarea ay como era como era como era y otra vez hablándole al profesor Nagachiro profe como era no 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 hagamos eso ya entonces hagamos una clase hagamos otra creemos más tareas creemos más tareas o sea practiquemoslo practiquemoslo hasta saberlo como le digo si una persona más de 60 años lo hizo repitiéndolo 3 veces ustedes lo pueden hacer ya y nada más simplemente despedirme hemos casi una hora ya hemos grabado lo voy a subir esto más que una charla de presentación una charla motivacional así como la que recibía yo de mis profesores que eran ustedes ya es motivarlo motivarlo no pensemos en la enfermedad dejemos un ratito la enfermedad a un lado al fin y al cabo todos nos vamos a enfermar y bueno nos curaremos Dios mediante Dios mediante nos curaremos ya voy a dejar de compartir voy a detener la presentación para que puedan ver mi cámara me puedan ver a mí si es que me ven ya entonces más que una presentación bueno que ya vieron que es lo que se ha adquirido es motivacional ya hagámoslo el profe Nagashiro fue el primero que me llamó me dijo ya tengo la tarea creada ya lo tengo todo eso si yo sé que él lo hace porque él ya maneja digamos el classroom entonces este hagámoslo los otros molestemos no importa nadie se enoja porque los llamen digamos porque los deten pero los profesores están para eso para ayudarnos entre todos dice las hay una gran familia dice seamos una gran familia seamos una gran familia no importa por eso le digo secundaria va a ser el profe Nagashiro Joycey en primaria y Claudia también en primaria inicial el profe Edwin no entró el profe Edwin pues que él ya también él sabe manejarlo esto él simplemente está esperando los profesores que no pueden que lo molesten él no da clases pero él está esperando solamente los profesores de inicial para que lo puedan llamar entonces queridos profesores maestros sí sí dígame pregunta ya buenas noches ingeniero buenas noches colegas buenas noches correcto lo que acaba de exponer usted estamos prestos para colaborarle a todos los colegas una recomendación referente al archivo que va a enviar usted con los correos de los muchachos entiendo que el envío de esos correos electrónicos va a ser personal no deja que estén enviando todo el archivo con toda la lista ya no no yo solía pasar al profesor el profesor se encarga de el profesor se va a encargar de enviar como tiene los whatsapp de cada uno el profesor se va a encargar de enviar a cada uno yo no me encargo de enviarlo porque yo no los conozco pues yo puedo meter la pata y puedo mandarle la contraseña de uno a otro entonces no yo voy a mandar un excel a joicy joicy se encarga de mandárselo joicy se encarga de mandárselo a al grupo pero va a ser un excel nada más va a ser un excel yo le iba a decir ya terminé secundaria ya terminé primaria ya terminé quinto terminé sexto así voy a ir avanzando de a poquito ahorita por ejemplo ya tengo terminado todo lo que es secto a y b ya lo tengo terminado entonces ese pero no quiero lanzarlo todavía hasta que ustedes lo aprendan por eso les decía no quiero ser la burla de o sea no yo no el colegio ya que no sea la burla de que ah el profesor no sabe ese eso lo tengo clavado grabado en mi cabeza el profesor no sabe ya no puede ser que el profesor no sepa el profesor sabe su materia fue a la normal y aprendió es verdad se capacitó todo pero esto también tiene que aprenderlo lamentablemente nos ha obligado a esto ya esto lo hemos hablado antes cuando empezamos con el zoom pero ahora vamos a tener si ustedes necesitan alguna nueva reunión la hacen con el con el encargado en este caso sería secundaria el profesor nagashiro y así van haciendo reuniones ustedes hagan sus propios meet ustedes hagan sus propios meet sus propias reuniones o si quieren usar el zoom no es que estamos descuidando el zoom no pueden usar el zoom también ya yo voy a mandar por si acaso yo voy a crear los correos uno por uno se está creando los correos obviamente masivo no como le mostré el excel ya pero eso me va a llevar tiempo porque son muchos cursos y hay que hacerlo hay que hacer las fórmulas en excel esas fórmulas en excel tengo que subirlas a la plataforma y en la plataforma me la valida uno por uno si esa contraseña es válida no es válida un montón de cosas me devuelve los correos ese correo está repetido no he tenido muchos problemas porque si en la en la en la en la en la los alumnos con no existe la en los correos así que la he tenido que cambiar por la es el único problema que he tenido ya entonces yo le voy a mandar profe a ustedes y ustedes se encargan de repartir uno por uno a cada alumno para que no se haga un desbarajuste esto ya porque cada alumno tiene su propia contraseña ya no vaya a ser que un alumno no vaya a ser que un alumno con la como sabe la contraseña del otro entra la descarga la tarea y se la sube para él como por whatsapp una vez me me hicieron revisar eso como la mandaban por whatsapp dos tareas eran igualitas solo cambiaba el nombre y tuvimos que mi madre me dice a ver mirala si es igualita y efectivamente era la misma la misma tarea era entonces para evitar eso por eso es que cada alumno va a tener su propio correo y ese correo va hasta que se salga del colegio al otro año va a seguir siguiendo su correo va a seguir siguiendo su correo no sabemos hasta cuando usaremos esto esta plataforma pero no va a quedar el correo va a quedar siempre vigente pues no no se van a olvidar digamos del correo así como yo tengo mi correo de hotmail hace años desde que estaba en la universidad sigo teniéndolo hasta ahora entonces tienen alguna otra pregunta activen su audio y pueden preguntarme buenas noches fecha usted de primaria de que de que de que de que secundaria secundaria que ahora es miércoles no secundaria ya terminé ya terminé sexto ahora mañana voy a hacer quinto y trataré de hacer cuarto yo creo que hasta el domingo pues tenemos todo secundaria hasta el domingo tenemos todo secundaria yo lo que creo son los correos usted no espere crear la tarea usted las tareas vaya subiendo porque la tarea tiene fecha de presentación no tengo problema con el manejo del programa lo que quiero son los correos para dejar mi classroom bueno ya dejar de estar el classroom de gmail claro para dejar el classroom de gmail si 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 el tema si usted ya tiene ya classroom y sus alumnos ya están acostumbrados yo le diría siga nomás pero este le da pues no se le va a llenar el otro le va el otro le va a decir ya no tiene espacio le va a decir un rato de eso porque es limitado un rato de eso le va a decir no tiene espacio le va a decir además que va a tener que abrir dos digamos porque los correos si o si lo vamos a mandar al correo corporativo y no vamos a mandar correo a los particulares ya y como el correo es sencillo es su nombre de usted así que por ejemplo mari.carmen.jimenez.arteaga arroba tanto maria.dolores.delin y su segundo apellido no lo veo aquí pero seguro que lo tengo ya están creados los profesores todo esto ya tienen lo que me interesa es que creen las tareas ya creen las tareas los que no lo han creado creen tareas vayan creando las tareas porque yo voy a entrar uno por uno voy a entrar y la voy a voy a entrar y revisar creo la tarea no creo la tarea ya y nos lanzamos yo creo pues que en semana y media pues estaremos no la próxima semana estaremos ya al estrellato no por lo menos secundaria si si la idea es practicar toda la semana practicar asumir tareas exacto practicar yo es practicando no porque por ejemplo yo aprendí ese día que el licenciado el ingeniero mandó ese día pero practicando como ya se hace algo como dice entonces es practicando nomás y es facilito y bonito la verdad es fácil es fácil lo escucho lo escucho lo escucho estoy aquí lo escucho lo escucho lo escucho y bueno estamos listos para ayudar el ritmo de el otro día estoy listo para ayudar a mis colegas ya profe ya profe ya usted inicial usted la ayuda inicial cual 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 que pueda pero estamos dividiéndolo así yo solamente le armo la logítica y lo voy a administrar nada más porque no soy parte del colegio ni tampoco puedo darle ninguna orden a ustedes yo no le puedo lo único le puedo decir es haga la tarea cree tarea nada más todo en la parte técnica en la parte de órdenes obviamente ustedes tienen una una cadena de mando que va a la dirección la dirección va arriba además tienen coordinadores yo en esa parte no me meto yo no me meto yo solamente crea la tarea hizo no hizo después me desligo completamente entrego voy a entregar la administración al profesor Edwin que es el administrativo de sistema ya hasta entonces este yo le voy a seguir este ayudando creando los correos y bueno y seguir aumentándole porque a la página hay que hay que aumentarle eh tengo pendiente el enlace con el banco que me lo han cortado no sé si es por la pandemia que será eh quiero un enlace directo con el banco quiero que lo me voy a sentar en otra cosa quiero que la aplicación el padre pague directo nada más eso es lo que quiero digamos ya hacer otras cosas para que para que esta sea una gestión bonita pues no nos olvidemos nunca digamos de Solángel ahí reparada ya que ha sido una gestión bonita que que dejó algo pues no como algo si algo aprendí el profesor del hermano Ticchio me acuerdo me acuerdo que su mamá dice que le decía hijo cuando vos al lugar que vos vayas nunca lo dejé como lo encontraste siempre dejarlo mejor siempre dejarlo mejor eso bien me acuerdo el profesor del hermano Ticchio y él y es verdad donde va de así de hace pues no no sé si mejor o peor pero de que hace hace entonces yo yo me voy a centrar en el desarrollo pero ya de la aplicación hacer otra mejora ya esto no esto lo voy a entregar yo al profesor Edwin él lo administrará porque esto ya es pichanga pues esto lo manejan los profesores los coordinadores y punto yo hablaré máximo con los coordinadores si es que hay algún problema y este con esto no hay que se entran alumnos de otro lado porque van a estar con su propio con su propio nombre está ahí así que no hay que se entran alumnos de otro y me garabatean como me garabateaban antes ya eso era un chiverío que me hicieron entonces por eso no usamos también se suspende el zoom ya aparte del corto tiempo entonces eso sería queridos profesores ya y este y el que y el que aprendió le ayuda al Dalao como dice no el que termina primero le ayuda a su compañero el que el que aprendió y ya Stilucci le ayuda el padre me escribió y no le pude ayudar porque estaba justo en mi horario de trabajo le dije por favor si eres secundaria como el profesor Nagashiro le dije ya por favor pregúntele a él ya le pase su número ya así que por favor la sal de una gran familia dice no el primero que termina el primero que termina de comer le ayuda a su compañero listo nada más sería entraron 28 personas 29 han entrado me faltaron 31 eran 60 profesores y bueno lo mismo haré ustedes también son profesores de la tarde lo mismo haré con lo de la tarde pero bueno de aquí a un tiempo si no salgamos con lo de la mañana que los padres son los más quejones y además esos paganos y lloran por pagar entonces demostrémosle de que hay buena voluntad y yo voy a bombardearlo con los mensajes ya pronto ahora publicidad ya mandar pronto 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 así como cuando va a haber un concierto ya viene ya viene ya viene como la virgen es prudente ya viene ya viene ya viene el novio ya viene el novio así ya estar diciéndole ya viene ya viene ya viene la plataforma así ya estar diciéndole a los padres ya nada más queridos profesores y termino ya conocieron la página entren a su a su plataforma y listo facilísimo gmail.com y ahí entran listo gracias yo y si gracias anacaren sonia guaje maria dolores de lin walter peregrina profe peregrina espero que esté mejor jenny araú catiuca no logro ver más aquí no me deja ver más aquí están aquí están toditos darío caro laida linda loretto profe linda el encargo ya inicial gracias usted la coordinadora ahí arrastre ya mónica rosú melgar profe chiqui un saludo profe chiqui verónica limpia walter bueno no vamos saliendo ya yo cierro aquí chiqui